Música Nos encontramos en la Grote Mar de Bruselas y aquí comienza nuestra visita a sus lugares más hermosos y accesibles. Música 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 Es una tienda especializada en cómics, una maravilla. Música Es una maravilla, son imanes referidos a los cómics. Música 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 Nos encontramos en la Galería Real de San Nubé. Continuamos en Bruselas y esto es una auténtica maravilla. Arte por todos los lados. Fijaros. Música 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 Ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Son ocho plantas en donde vamos a poder ver temas, esculturas, pinturas, fotografías relacionadas con la ópera, talleres, de verdad merece la pena. Si venís a Bruselas, si venís a Bruselas, si venís a Bruselas, tenéis que verlo. Yo no os voy a contar mucho más porque la sorpresa, os enseguro, que está ahí dentro y efectivamente totalmente accesible, adaptado para la silla de ruedas. Música 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 Nos encontramos en la plaza de Santa Catalina. Ya veis, la iglesia que es una auténtica maravilla y estamos por este barrio porque nos han recomendado un restaurante fantástico para nadar. Nos han dicho que está por aquí cerca el restaurante Babeco. Vamos a verlo. Música Música Disfrutando de la gastronomía de Bruselas, termina nuestro viaje por sus lugares más hermosos y accesibles. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Música Música